Me diga, pa' la izquierda y la derecha, pa' la F y pa' la F y pa' la F, mira lo que pasa cuando le trae la acción Hey yo, DJ Pablito, ¿te quieres a? So what, come on girl, blasting, 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 3, 4, 3, alright Ella se arremata, bata banda, bata blanca, se arremata y yo no sé lo que le pasa Ella chica se arborota, bota, 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 como que se vuelve loca Ella se arremata, bata, 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 bota, 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 b ¡Gracias! 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 dale mama tonta ella se ar rebata en nueva version mire lo que pasa cuando hitro en acción Mçonito le da su lección tu cor Bomb te busco prazo fricción ella se arrebata basta, basta, basta se arrebata y yo no se lo que le pasa entonces creo que vamos para nosotros vamos para mí vamos para mí vamos para mí vamos para mí DJ Fabri son las 15 patadas procentas